Supergiros realizó una jornada de salud a los tagnificados por la ola invernal en la margen derecha del río Guatapurí. Es una forma de nosotros como una empresa, redes de servicios del SAR Supergiros, tratar de aportar algo a lo que significa la situación que están viviendo estas personas. Y en este momento vinimos con una brigada de salud donde unos médicos nos están colaborando con esta situación, trajimos medicamentos, trajimos cosas para atender a nuestra niñez y a nuestras personas adultas que están sufriendo esta situación causada por el invierno. Atención médica a la infancia y a los adultos. Y adicionalmente estamos entregando los medicamentos, hay una cantidad de medicamentos que estamos entregando porque sabemos que esta situación genera situaciones de resfriados o situaciones de gripas que afectan a la población. Y traemos medicamentos que tienen que ver para eso, pero no solamente para eso, también traemos medicamentos que tienen que ver para la presión arterial, para diferentes enfermedades que los médicos nos recomendaron traer para una situación como esta. En este momento estamos atendiendo a niños y adultos con tamizaje, les estamos ofreciendo toma de presión, glucometría, todo el tema de auscultación, para medicamentos esenciales como son para la gripa, para el tema de la fiebre y todo este malestar general. Es decir que si le detectan a un menor una gripa, ustedes inmediatamente también le están suministrando los medicamentos. Sí señora, claro que sí, estamos manejando también desnutrición y desparasitación. Nos motiva esa parte social y humana que tiene super giros, red de servicios y las ganas de atender a la ciudadanía en estos eventos. Hoy tenemos medicina general donde podemos atender o donde vamos a atender a cerca de 200, 300 niños con medicina general, con revisar si tienen alguna gripa, algún síntoma, revisar el estado de salud de estos niños y también unos compartires con ellos que vamos a tener más luego hacia el mediodía. Todo esto en conjunto y en acompañamiento a nuestra policía nacional. Y nosotros estamos prestos a estar también donde la comunidad nos necesite para brindar ese apoyo y esa bonita labor social que es estar al lado de las personas que más nos necesitan. ¡Baloto y Revancha llegó a Supergiros! ¡Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha! Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. ¡El próximo millonario puede ser tú! ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! ¡Colaborador autorizado!